Una Rosa Nocturna Han destruido el nido a un pajarillo Han arrojado un dardo que lo mató Han dañado las alas de una paloma Y esa paloma ya no se mueve más Todo ha cambiado al mundo tan hermoso que fue Pero Rosas Nocturnas nunca se vuelven negras Han llevado al hombre a la ruina Y desde ese día no se ve más Han enturbiado el agua trisalina Y ya ese torrente no atlará más Todo ha cambiado al mundo tan hermoso que fue Pero Rosas Nocturnas nunca se vuelven negras Y todo va, y todo va Hasta que el mundo me cita más Y todo va, y todo va Hasta que el mundo me cita más Y todo va, y todo va Hasta que el mundo me cita más Y todo va, y todo va Hasta que el mundo me cita más ¡Ah! 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 ¡Ah!